Con el duelo de desempate entre las novenas de Venezuela e Italia y ante una escasa asistencia en el Estadio Charos de Jalisco, concluyó la primera ronda del World Baseball Classic 2017. Después de que el representativo de México quedara fuera del certamen, pocos aficionados jaliscienses se hicieron presentes en el inmueble. Por su parte, cientos de fanáticos venezolanos acudieron con el propósito de ver reivindicarse a su selección y lograr su pase a la siguiente etapa. Con un marcador de 4 a 3, Venezuela logró vencer a Italia en la novena entrada del duelo de desempate de su grupo. Esta selección, junto con la de Puerto Rico, acompañarán a Estados Unidos y República Dominicana en el grupo que iniciará su actividad en busca de las semifinales. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.